La última gran promesa que hicieron fue la última cola. Ahora resulta que están prometiendo que van a subir el salario a 200 dólares, a 300 dólares. Es decir, ellos bloquean, ellos sancionan, ellos acaban con la economía y después prometen. Realmente se puede subir el salario a 200 dólares. Bueno, aquí trajimos al economista José Gregorio Piña en el podcast de Economía, otro de los grandes programas de LaIguana.tv que te recomiendo. El podcast de Economía sale los sábados a las 7 de la noche, 7 y media de la noche. El podcast de Economía con la periodista Esther Quiaro, así como Clodobaldo Hernández, también está Esther Quiaro, Julio Riobó. Hemos traído varios protagonistas aquí. Miren, y Esther entrevista a este especialista que dice que para llevar el salario a 200 dólares en Venezuela, como lo han sugerido algunos candidatos de la derecha, se necesitarían al menos 100 mil millones de dólares. No lo digo yo, lo dice el economista José Gregorio Piña. Es decir, esta cifra es 10 veces más de lo que está destinado actualmente para ese propósito. Pero no me escuchan a mí. Vamos a escuchar al especialista que estuvo aquí en el podcast de Economía, otro de los con Esther Quiaro, otro de los programas exclusivos de LaIguana.tv. Todos programas de análisis, contenido serio, reflexión, investigación. Adelante. ¿Qué puede pasar si se aumenta el salario mínimo a 200 dólares? Que es una propuesta que hemos visto en muchos candidatos presidenciales y están hablando de eso, en muchos economistas están hablando de eso, por decirlo de los actores que han hablado de esa posibilidad. ¿Se puede hacer eso? No, no, totalmente, totalmente imposible, imposible desde cualquier día. Porque es cierto, hay varios candidatos presidenciales de la oposición que lo están planteando, pero como uno siempre dice, no es lo mismo pedir agua que tener que repartirla. Como decía Aristóbulo. Sí, ajá. Y a mí me gusta también esa expresión y a mi guberna esta villiga también. Sí, porque es cierto, y en el hipotético y negado caso que alguno de esos llegara a ganar, cuando llegara después y decir, no, no hay nada, no hay nada, dice, ya estás montado en el coroto. Pero comencemos con aquí, ¿cuánto se necesita? ¿Cuánto de ingresos debería tener el país y destinar para que fuera posible un aumento de 200 dólares en el salario mínimo? Sí, que de paso, esa cifra, esto no la sacaron al boleo. Lamentablemente la tomaron de algunos que ya aludimos al principio, que desde posiciones inclusive supuestamente cercanas al gobierno, empezaron a hablar de ese día. Algunos de ellos, yo se los di en su cara, que es el inviable, pero como ellos hablan por hablar también sin números, siempre les insistía, pero vamos a hablar de los números. La economía no es solamente número, pero también es número. Tú no puedes hacer política económica. Uno que ha estado inclusive trabajando en la candela, formulando presupuestos, formulando políticas fiscales y todo, tienes que basarte en una realidad. Mira, con el salario mínimo de 200 dólares, multiplicado por el tema de las escalas salariales, multiplicado por las incidencias salariales, sumándole las prestaciones, sumando los montos de las pensiones que se llegan a eso mismo, a 200 dólares, y todos los doblos, y eliminando todos los bonos, inclusive los bonos por patria. En ese escenario, que es la lámina, se necesitarían para este año 2024, 100 mil millones de dólares. Eso es 10 veces el monto que actualmente se está destinando a ese tema de salariales. Si se multiplica por 10, por todos estos elementos que digo, que no es lo mismo que te lo voy a decir, porque los privados dicen, no, nosotros estamos dando más que el mínimo. No, pero lo están dando igual. Lo dan por día de bono, no lo dan por salario mínimo, porque obviamente se le multiplica ya también, porque por todas las incidencias. Entonces, ¿para qué tenga un dinero? Entonces, si, como te dices, sería 10 veces, y proyectando sobre los ingresos del año 2024, serían casi 7 veces. Es imposible, imposible sostener por el tema de decir, no, que lo voy a dar endeudándome. No sé, el Estado no tiene esta capacidad, este crédito, además, si te endeudas, pagarías el primer año, y los años siguientes. Otros te van a decir, no, bueno, que lo ha planteado. Ahí, el tapamarilla este lo planteo, porque, bueno, quien está este lo dice, no, vendemos PDVSA. Ok, tú vendes PDVSA y tienes para dar el primer año. ¿Y el segundo? Ajá. ¿Y el tercero? Sobre todo que si vende PDVSA no va a tener los ingresos que tiene ahora por petróleo. Entonces, es demagón. La iguana.tv La verdad hecha tendencia. La verdad hecha tendencia. Gracias.